Un alto cargo del Estado Mayor ruso fue detenido y acusado de corrupción, informaron medios rusos este jueves, días después de que el presidente Vladimir Putin nombrara un nuevo Ministro de Defensa. Un tribunal militar ordenó el miércoles el arresto del general Badmin Shamarin, el jefe adjunto del Estado Mayor para las comunicaciones. Por dos meses estará suspendido de sus funciones, según informaron los medios rusos. Está acusado de haber aceptado un soborno particularmente importante en el sector de la defensa donde son frecuentes los escándalos de corrupción.